Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros o las futboleras, vídeo nuevo para comentar el club deportivo Ebro, agrupación esportiva Prat y es que el conjunto arlequinado iba a disputar la sexta jornada de liga después de empatar a uno frente a la sociedad deportiva Egea en el derbi aragonés quería conseguir la primera victoria como local en su nuevo campo, en los campos de la federación y en el minuto 21 Aguza iba a adelantar al conjunto zaragozano pero 13 minutos después Guiu iba a empatar el partido para los catalanes y con este resultado se iba a llegar al descanso y iba a ser el resultado definitivo reparto de puntos que dejan al conjunto arlequinado como vais a ver ahora en la clasificación decimos cuarto con 6 puntos, nos vemos en otro vídeo, hasta luego futboleros Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Que la Romareda a ATV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!